En el país hay 53 universidades públicas y gratuitas. En este momento la Universidad Nacional de Río Cuarto está proponiendo una charla de debate respecto a la universidad pública. Para ello han invitado al doctor Claudio Suaznavar, una palabra absolutamente autorizada, es doctor en Ciencias Sociales y especialista en Educación. Está en el living de Pantalla Libre, es un lujo que tenemos. Gracias, doctor, por estar acá. Es un debate que de alguna manera está en el tapete, lo decíamos al principio nosotros. Se está hablando del financiamiento de las universidades, los docentes están en plan de lucha, reclamando por mejoras salariales y la universidad pública se está cuestionando todavía. En realidad, además de ese debate coyuntural que está planteado, también estamos en las vísperas de un debate mayor. El año que viene va a ser el centenario de la reforma universitaria y además va a ser el año de la realización de la Conferencia Regional de Educación Superior en la ciudad de Córdoba, que continúa una serie de conferencias del UNESCO. La última fue en Cartagena que planteó, por ejemplo, el tema del derecho a la universidad, el derecho, digamos, a la expansión universitaria. O sea, tenemos debates coyunturales que tienen que ver con esto, pero también debates estratégicos que creo que, digamos, están ligados unos con otros. A propósito del derecho al acceso a la universidad pública, en la práctica sigue siendo todo un desafío, ¿no? Esta irrestricta accesibilidad para todas las personas. En cuanto, digo, a niveles sociales, porque si bien es una universidad pública, se brindan muchos beneficios, por lo menos la Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta con becas, permanentemente están promoviendo, pero sigue siendo complicado para muchos sectores. Sí, seguro. Y en realidad es una temática de toda la región, de América Latina, digamos. Yo te diría que ahí hay dos cuestiones. Uno es que tiene que ver, la experiencia indica de que la universidad o la educación superior se masifica en la medida que se universaliza la educación media. La otra cuestión tiene que ver con, digamos, precisamente cómo las instituciones se adaptan y tienen política, no solamente para recibir, sino para poder graduar. Este es el gran debate. Y que, en cierta manera, no solamente hace a cuestiones económicas, que por supuesto las hay, sino cuestiones que hacen a la dinámica interna de la universidad. Las cuestiones curriculares, las cuestiones de la enseñanza, las cuestiones que tienen que ver con las expectativas también que traen los alumnos y las ofertas que da la universidad. O sea, digo, es importante mirarlo integralmente, porque también la experiencia indica de que parecería que a las cuestiones económicas se atiende con becas y esta es una parte del problema. ¿Se está debiendo una autocrítica a la universidad pública? Más que autocrítica, yo creo, se está debiendo un debate profundo. Un debate que tiene que ver con estos desafíos y también tiene que ver con un debate más societal y político. No es solamente la universidad de discutir sus problemas, sino también, digamos, el poder político. En ese sentido, digamos, que desde, si uno mira los últimos 30 años, 30 y pico de años de vida universitaria, sacando los 90, del cual parte de la herencia es la ley que hoy tenemos, no ha habido un proceso de debate profundo. Te doy tres temas para que no suene en abstracto. Si el camino es a universalizar la educación superior, la pregunta es de qué manera se va a expandir o debería expandirse la educación superior. Si cinco carreras se llevan alrededor del 45% de la metrícula, médicos, ingenieros, contadores, si uno lo piensa en un modelo de desarrollo plural, uno dice, bueno, necesitaría químicos, físicos, matemáticos, o artistas, o lo que sea. Entonces, la pregunta es, ese debate hay que darse cómo debe expandirse el sistema. Vos empezaste diciendo que son 50 y pico las universidades, pero yo te digo que hay cinco que se llevan más del 50% de la matrícula. Entonces, eso genera toda una discusión respecto a cómo debe expandirse el sistema. Yo creo que ahí hay un debate que no es solamente de nosotros los universitarios, sino un debate político y social respecto de, bueno, cómo pensar ese lugar de la universidad. Y en sintonía el debate, sin dudas, con la educación media. Por supuesto. Y el sistema educativo. En general. Exactamente. Por eso te decía de que, y en eso te digo, hay experiencias en la región interesantes de formas de articulación entre el nivel medio y el nivel superior. En realidad, los últimos 10 años en la región han sido años interesantes de experimentación. Te digo, por ejemplo, la discusión de las universidades indígenas, la discusión respecto de la inclusión de sectores de minorías. Algunos países han elegido políticas de afirmación positiva o de cupos, pero digamos, ha sido una década interesante en experimentación. En que se ha puesto, por ejemplo, la discusión, los programas de inclusión y de retención. O sea, hay una masa crítica de conocimiento. Por eso creo que el debate, digo, de hoy, pero en esta secuencia hacia el año que viene, creo que es un momento importante de poner en valor esas discusiones. Que, bueno, que llamen también la atención a los gobiernos y a los países respecto de la agenda de la educación superior para las próximas décadas. El espacio propuesto para esta tarde tiene que ver con una apuesta en común de los conocimientos que trae el doctor Subas Navarro y sin dudas escuchar las experiencias del lugar. Por supuesto. Está abierta la invitación para todas las personas que quieran participar porque no hay restricción, de eso se trata. De eso se trata. Justamente a las 16 horas seguramente en pantalla vamos a estar viendo en el aula 108 del pabellón 3 de aquí del campus universitario. Bueno, un poco es este el tema que vamos a tratar, ¿no? Seguro. Hay muchos todavía por resolver, pero la reflexión es siempre bienvenida. Por supuesto, por supuesto. Y te incorporo uno más porque creo que también es importante respecto de la coyuntura, ¿no? Efectivamente, digamos, se está pasando un momento de restricción presupuestaria y que eso golpea a los salarios docentes, pero también sería bueno en esa discusión para incorporarle datos que el 12, 13% de los docentes universitarios tiene full time. Alrededor de un 20 y pico tiene dedicación semi y el resto, más del 60, tiene dedicación simple. Entonces, además de discutir los porcentajes, hay que discutir la estructura de la planta docente. Eso es estratégico porque hace a qué tipo de universidad uno se plantea. Si es una universidad donde el grueso de la masividad lo sostienen aquellos profesores con pocas dedicaciones o si vamos a un modelo realmente, digamos, que trate de incluir y trate de profesionalizar también a sus docentes. Entonces, ahí hay una discusión que me parece que no hay que dejarla de lado y que si uno ve las universidades ve que esta realidad es distinta. Esta universidad está comparativamente un poquitito mejor que las más masivas en el cual prima las dedicaciones simples. La discusión, entonces, es amplia, abarcativa y sin dudas va a dar para mucho. Ojalá pronto podamos contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a continuar con Pantalla Libre.